Soy Policarpa Salabarrieta, más conocida como La Pola, heroína colombiana, nací el 26 de enero de 1695 en Guaduas. Me crié en una familia acomodada, que tenía lo suficiente y era respetada en la villa, pero no poseía ningún estatus de ideal guía. El testamento de mi padre, don Joaquín Salabarrieta, lo muestra como un hombre de fortuna regular, que había emprendido de negocios, agricultura y comercio.